Desde este momento, toma el control de las perillas, DJ Luchito, de San Cun, Chiloé. Peregrinos Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré y aceleré. Peregrinos Yo soy tuyo y de nadie A vez darte las noches, mil aventuras, pude curarme. Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor entero, todito, espíritu y carne. Tú, yo y de nadie Y este salvaje no fue indomable. Tú, yo y de nadie Y lo debes saber Dímelo, Diego. Y para que lo sientas en tu corazón. Peregrinos Del Y la palestra de Si, 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 si. DJ Luchito 3.1.2.0 3.1.2.0 Si supieran como abunda mi alma en soledad y sin amor Que este personaje de Don Juárez solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y tu amor y yo sin conexión No he visto un hombre haya podido ser feliz Si está vacío en un mundo artificial así sin conexión ¡Exclusivo! ¡Dij! 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 Y si es que tienes otro amor en tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte, no voy a rogarte Yo me iré ¿Dej? Me iré Es otro amor en tu corazón, yo me iré, yo me iré, no voy a llorarte, no voy a rogarte, yo me iré. Y con esta canción queremos saludar a todas las radios de mi querido país, gracias por tanto, Dios, la nos bendiga un montón. Está mezclando para ti, DJ Luchito, desde Ancud, Chiloé. ¡Ey, Morena! ¡Baila! ¡Ahí va! ¡Peregrinos! ¡Suelta! 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 ¡Ren! ¡Suelta! ¡Ren! ¡Han! ¡Ren! ¿Cómo dices? –DJ M individuino! Dij Luchito Dios lo que me merezco, ayúdame mi Dios, te pido mi Señor, sé que soy culpable, solo quise amarla, fallé en el amor Si es una locura el que tú me ames, pues miénteme mi amor y hazlo con pudor Prefiero que me pintas, a que me seas sincera, no asesines la ilusión Sin tu ánimo, se muere aquí Si es una locura el que tú me amas, pues mi amor y hazlo con pudor Ay, de ahí dile que lo odio y lo detesto por tener lo que fue mío, aunque el culpable he sido yo Que hoy lo considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche, imaginando que en el sexo te debo la compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado que un chiquillo y su hombre ya superó Agrégale que hoy yo me remelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, culano con el premio y yo el perdedor Los cinco titanes, peregrinos Están mezclando para ti, DJ Lucito, con todo el power de Zangú de Chiloé Sí, 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 sí Los cinco titanes Y cantamos Con sentimiento Como dice Como dice Y te vas Llevándote En mi vida Y me quedo Lamiéndome La herida Y me quedo Con la pena Y el dolor de no tenerla, después quien me dio y le di mi vida Y se va, con el alma destrozada Me dio todo sin pedirme nunca nada Sin dar marcha atrás y acaba, lo mejor de nuestras vidas Se quedó mi alma perdida, se quedó mi alma vacía Ella se fue con la tristeza, se marchó quizás no vuelva Quizás si hubiésemos hablado habría esperanza Pero se marchó Mezclo para ti Desde que lo es DJ Lucido